¿Qué tal jinetes Boxer? Bueno, hoy el review de esta Boxer BM150 Sin duda una super moto No voy a entrar mucho en especificaciones técnicas Pues el internet está lleno de eso Pero los principales componentes de la moto Y todas sus chucherías Los vamos a tocar aquí Y claro que sí, una pequeña paseadita Aquí por Cancún Para que puedan conocer el rodar De este increíble instrumento de trabajo Así que quédense este super review Y no se vayan, vámonos Bueno, pues iniciamos con esta toma Del motor que como pueden ver No es 150, es 144.8 centímetros cúbicos Pero bueno, vamos a redondearlo a 150 Bueno, aquí una toma un poquito más amplia del motor Les presento este motor Que es el modelo 2021 Con 5 velocidades Bueno, algo de lo curioso del motor Bueno, que lo hace un poco diferente Que las velocidades Son, como bien les dije, son 5 Pero todas son para abajo aquí Como le indica este pequeño sticker Así que para los que vienen de motos Se comportan demasiado bien Y bueno, esos son el frenito ya clásico de tambor De estas motos de batalla Bueno, aquí otra toma Del tambor de la parte de atrás Para que haya más o menos La calidad de los ejes De la barra Y bueno, como tienen todos Subcalibrador para cuando se nos están gastando Ya las balatas Para que nos podamos más o menos dar cuenta Esta es la calidad de Bayash Algo que tengo que decir Que pues sí Es una buena calidad Sólida Es una moto Pues de trabajo Bueno, respecto a sus amortiguadores Pues como ven Viene de doble resorte Muy bien reforzado Y un detalle que también me ha gustado Es que son regulables Depende del tipo de carga que llevemos Una o dos personas Si lo utilizamos para mucha carga Pues aquí se puede regular directamente Ese es un buen detalle Bueno, referente al tanque de gasolina Es de 11 litros Como todos tenemos su regulador Ahorita lo tenemos hacia abajo Que quiere decir la válvula normal Aquí cortamos la gasolina Y en la parte de arriba Su reserva Ya cuando nos La máquina llega más o menos Bueno, la moto llega a sus 350, 360 kilómetros Que es lo que me ha ocurrido más o menos Ya entra a la reserva Y tiene todavía uno Un litrito más Así que estos son los detalles del tanquecito Bien Y ahora podemos ver Lo que es La protección de la cadena Es un tema A muchas personas no les gusta A mí lo particular sí Pues le mantiene La grasa de la cadena La mantiene protegida Y aquí en la parte de abajo Tiene un pequeño huequito Que es el que se le quita Y uno puede ver más o menos La tensión de la cadena Si le hace falta lubricar y todo Hay muchas personas que se lo quitan Pero bueno A mí me ha gustado Es de Es completamente No es plástico Es de cierre Y bueno Se me hace una buena opción Para esas cosas De las ramas De que la cadena Se te vaya a tronchar O algo Es muy muy buena idea Por parte de Bayash En estas motos de trabajo Bueno Ahora les voy a mostrar Lo que es el faro Que es una de las partes Que más me gusta de la moto Me gusta mucho Me gusta mucho su estilo Ese mini parabrisas Que tiene Así En color humo Es transparente Y bueno Su faro Es que próximamente Se lo vamos a cambiar A la LED Es de halógeno Alumbra muy muy bien Pero bueno Esta es una de las partes Que más me gustan De la moto Las direccionales Tanto como la trasera Como la delantera Conservan un estilo Muy muy tradicional Son muy sencillas Pero Quiero dejar dicho Que alubran perfectamente Y tienen un buen brillo Y aquí en su parte de atrás Como les digo Alumbra bastante bien Las direccionales Su stop también De muy buena calidad Aunque es halógeno Que también cambiaremos a LED Pero bueno En cuestión de funcionamiento Y para lo que está diseñado No he tenido ningún problema Y su estética Pues no la veo No la veo mala Aquí una toma Del escape Un escape convencional Muy sencillo Aquí con sus Con sus posapías Esos pequeños Detalles En lata En latón Y pues bueno Ahí sí Nada Nada de increíble Y bueno Y para los que como yo Les gusta Poner su buena Su buena caja Su buen cajón Trae una muy buena Una buena parrilla Y pues esa es parte Del alma de esta moto Que es una moto de trabajo Y se le puede meter Bastante Bastante carrilla Yo le tengo Una cajita Como de 35 litros Muy económica Pero bueno Me ha servido Me ha servido perfectamente Y pues es algo De las cosas Que más me interesaron De esta moto Bueno Entrando al tema De las llantas No quiero entrar En muchas especificaciones Pero sí algo De lo que tengo que decir Que las llantas Pues sí No son de muy buena calidad Lo he notado Más que nada En territorio mojado Y bueno Ya sería Más adelante Cambiar por Algunas de buena calidad Pero bueno No es que sean malas Las llantas Pero sí aquí Por lo menos en Cancún Que llueve mucho Me he dado cuenta Que sí Si se derrapan Un poquito Bueno Sería algo De lo que Tendrían que tener En cuenta A cambiar Son marca Eurogrip Son indias Pero bueno Ahí está el detalle Referente al tablero Pues no hay Mucha magia Únicamente Pues El contador De kilómetros Velocidad La gasolina Y los testigos En la marcha Que vamos En la parte de abajo En el panel Podemos ver El testigo Que estamos en neutral Aquí serían Nada más Las luces altas Y las luces bajas Las direccionales Y bueno Hasta ahí Llegaríamos En este panel Con respecto A la información Bueno El mando izquierdo Como ustedes Están viendo Son luces altas Luces bajas Direccionales Y el claxon Bien Y de este lado Pues nada más Tenemos El interruptor De las luces Que en esta Si se pueden prender O apagar A diferencia Del otro modelo Que estaba siempre Prendida Y pues El interruptor De marcha Sería todo Lo que tiene Este control Del lado derecho Y bueno Pues referente Al manubrio Es un poquito Elevado Tiene Buena opción Para poder meter Algunos accesorios Yo en este caso Le tengo Puesto el portacelular Hay algunos Bichitos De recuerdo De la buena suerte Y pues En si De muy buena calidad Acero inoxidable Vamos a ver Que tal El cromo Con el pasar De los años En esta moto Bien Referente al asiento Completamente Muy muy amplio El asiento Yo ya le puse Una malla Para protegerlo Pero por ese lado No tengan problema Es súper amplio Y muy Muy acolchonado Muy cómodo Vamos a hacer una parte Una toma de la parte de arriba Para que lo puedan observar Bueno aquí más o menos Una toma de la parte de arriba Para que puedan ver Que amplio es Y como les repito Nuevamente Por parte de comunidad Comodidad No se preocupen Es sumamente Estable Y lo he sentido Muy bien El día Como ya saben El día que la estrené Que me la traje De Chetumal Fueron 7 horas Y pues bueno No se le sufrió tanto Bien Referente al tema De las salpicaderas Algo muy importante Es completamente A cero Hay por ahí Un video en internet Donde se sube Una persona Completamente aquí No le pasa nada Bueno no quiero llegar A ese extremo Pero bueno Si es de muy buena calidad Tanto La salpicadera La salpicadera De la parte de atrás Otra se lo voy a mostrar Bueno pasando A la salpicadera De la parte de atrás Esta si es plástico Completamente Es de un plástico Bastante grueso Por eso no creo Que se puedan preocupar Pero bueno Ya sería mucho Que también hubieran puesto La tona En la parte de atrás Esas cosas Yo creo que van por La flexibilidad De la moto Y de todo Pero bueno Es de muy buena calidad Y ahí está El detalle Más o menos Algo que se me estaba Olvidando Del motor Que no les había dicho Pues esta también Aparte de contar Con el encendido eléctrico Cuenta con el famosísimo Crank Para que no nos quedemos parados Su tapa del aceite Y este ojito Que se dice Ojo de buey Que es para que veamos Como el nivel Del aceite También es Muy muy útil Bueno y en cuanto A altura de la moto No creo que tengan Que preocuparse Yo mido 1.70 Y sentado normal Estoy sin tener Que estar de puntitas Ni nada Así que una Una persona De 1.65 1.60 No creo que tenga Problema Y bueno Hasta aquí El revisado En forma física Y pues ahora Ahora si que viene lo mejor Vamos a dar una vuelta Y a ver Que opinan De como se comporta Y que les esté gustando Todo este revisado De esta BM 150 Boxer Así que Vámonos a cotorrear Y bien Aquí con una pequeña Postal de Cancún Pues arrancamos Con tomas Ya arriba de la moto Solamente que no Quería dejar de pasar Esta bonita toma Para regalárselas A ustedes Boxeros Jinetes De esta increíble Motocicleta Así que Comencemos Bien pues Vámonos Arrancar Aquí tenemos El mar caribe Del lado derecho Y vámonos A las pruebas Ahorita estamos En Los primeros días De enero Aquí en Cancún Ya tenía rato Haciendo este video De hecho las tomas Las tenía yo Desde finales De noviembre Pero no nos había podido Llegar el microfonito Para Para poder hacer Las tomas Aquí arriba Arriba de la moto Como debe de ser Y bueno Fue que Decidí esperarme Para poder hacerlo De la velocidad Un poquito más Más cómodo Y con la voz Original Estos días Ha habido muchísimo Muchísimo Viento aquí En Cancún Y esperemos Que Bueno El viento Nos deje hacer La prueba Aunque el micrófono Está por dentro Del casco Y con un protector Con que se escuche Un poquito Ahí si Llegan a Escuchar un poquito De viento Pues ahí Una disculpa Pero Vamos a darle Bueno Vamos a empezar Este Este pequeño review De velocidad De manejo Y pues más que nada De manejo ¿No? Porque sabemos Que esta no es una moto Para correr Lo de la velocidad Lo voy a hacer Nada más Para Pues para Darme cuenta Yo mismo también Cuáles son las limitaciones De la moto Porque Les comento Que no la he corrido A más de 70, 80 Tiene 2,200 kilómetros La moto Y estoy muy contento Con ella No soy un piloto Experimentado Yo me dedico Al atletismo Soy corredor Ahí como lo pueden ver En mi canal Sé mucho De bicicletas He sido 30 años De manejando Bicicleta Y ahorita la moto La tengo Para Pues para Para trabajar ¿No? Para utilizarla Como un medio De transporte secundario Y así es como Como manejo Esta Boxer Vengo de una Honda 150 Muy buena moto Pero no era una moto Para mí Me intentaron bajar Dos veces Ya de ella Y pues afortunadamente Como traía ascensor De proximidad No se la pudieron llevar Pero decidí Venderla Y comprarme una moto Pues más ad hoc A lo que yo hago ¿No? Que es estar trabajando Y estar Y vi los reviews Y pues me gustó Y es como me he estado Metiendo a esto A esto del motovlog Espero les guste Las tomas que hicimos Como se las presentamos Y bueno Pues ahorita vamos a A ponerle algunos datos De como es como El asiento Que Como meto las velocidades Cuál es Cuál es su velocidad final Cuál es su velocidad final Y bien Continuamos el video Continuamos el video Esta es una prueba Que quiero hacer Antes de iniciar El test de velocidad máxima Vamos a manejarla normal Como yo la manejo Sin forzarla mucho Para que vean Como entran los cambios En que velocidad Y puedan más o menos Darse una idea De pues más o menos Una velocidad estable De la moto Sale Ahorita Vamos a iniciar Con la primera Esperamos que pase El automóvil Que viene atrás De nosotros Y ok Vámonos a darle Y listo Ok La primera 15-20 La segunda 35 La tercera Me aguanta A los 50 La cuarta La meto Pasadito 60 Y ahí me voy A la quinta Y ahí voy a mantener A una velocidad Crucero Voy a ir acelerando Poco a poco De hecho aquí Como se dan cuenta La velocidad máxima Es de 70 km por hora En esta área Aquí me voy a mantener Aquí ya voy a Sobre 70 km Aproximadamente Recuerden que Lo que les marca El tablero Son 5 km Por hora Menos Ya lo comprobé Con los dos GPS que tengo Ahorita Tengo el GPS Aquí en el En el celular Y también En la GoPro Y ya lo comprobé Son 5 menos O sea que Para que se den Una cuenta De lo que Pues de A qué velocidad Pueden ir realmente ¿No? Bueno Aquí ya voy a 70 Y cada Pasadito de 70 Y ahorita ya voy Voy a empezar La recta Para hacer el A ver si no hay Mucho tráfico De la velocidad máxima Tengo un poquito De viento en contra Pero bueno Pues miren Aquí en 78 En 80 Yo siento Que es la velocidad Crucero de la moto Es donde yo La siento bien Hasta aquí La he llegado La siento Que no está forzada Y la llevo Muy muy tranquilo Así que si quieren Hacer un viajecito De hora y media Dos horas Pues a esta velocidad Se me hace La correcta Ajá Ahorita todavía No llega a la recta No voy a No voy a hacer Todavía El El test de velocidad Y de hecho Lo voy a hacer En la marcha No lo voy a hacer Desde cero Porque ven que de repente La Forzan mucho a la moto En todas sus velocidades Como yo les digo Yo siento que esta No es una moto Pues para hacer eso Es una moto Para revolucionarla Con calma No con mucha agresividad Y yo siento que Que pues poquito a poquito Van a ir agarrando Su marcha Y no tienen que Que forzar mucho La máquina Desde un inicio Que no me gusta De la Boxer Al tiempo que llevo Manejándola Algo que no me gusta Es que pues si Las velocidades Las tiene muy cortitas Y en D Tiene mucho torque O sea Me gusta que tenga torque Pero en la Honda Por ejemplo Eran un poquito Más largas Las velocidades Aunque la velocidad Final de la Honda También rondaba Los 100 kilómetros Por hora Es cuestión De acostumbrarse Bien Pues aquí ya va a llegar La hora de la verdad Ahorita pues Sigo Por medio de 70 Por hora Y aquí ya viene Una recta Voy a ir incrementando La velocidad Poco a poco No voy a meter El acelerador De fondo Vámonos despacio Porque tengo coches Aquí adelante Pero voy a empezar A darle Ok Voy poco a poco No he llegado No he llegado todavía A su velocidad A su tope Desde aceleración Sigo metiéndole Al acelerador Ok Sigo acelerando Progresivamente Sigo acelerando Ahí Ahora sí Ya tengo El acelerador A tope Ya lo tengo A tope Ahí estoy Me voy a agachar Tantito Para poder Cortar el viento Pues ahí estamos Exactamente 100 kilómetros Por hora No me da más La moto No me da más Ok Nunca la había acelerado Bueno ya vimos Que ya llegó A los 100 kilómetros Por hora En el GPS En el tablero Se fue un poquito más Pero bueno Vamos a ver Otro jaloncito Aquí Vamos a ver Antes de llegar A la curva Vamos a agacharnos Ok 103 Me marcó 102 Creo que es suficiente Gracias Por el test De velocidad Y bueno Aquí nos vamos A ir despacito Ya para Encontrarnos Con la carretera federal Que nos dirigirá Al centro de Cancún Como vieron Pues bueno Si alcanzó Los 100 kilómetros Por hora Ajá Con un Con bastantito Viento en contra Diría yo Mucho viento en contra Y bueno Pues Hasta aquí El review De la De la velocidad Máxima Aquí ya vamos A su velocidad Crucero Que son 78 80 kilómetros Por hora Muy Muy Agradable Manejar Esta moto En carretera Se los digo Ahorita vamos A hacer el entronque De la zona Hotelera De Cancún A lo que es Ya la carretera Federal Bueno Ahorita Nos estacionamos Tantito De este lado Y ahorita Continuamos Con el video Para seguirles Platicando Ya rumbo A nuestra casa ¿Qué les parece? Y bien Pues como lo ven Ya estamos entrando Aquí por la carretera Federal A Cancún Ahí dice el letrero Cancún Misito Mi ciudad Donde vivo Y espero que Pues este review Les haya servido A los que se van a comprar Esta espectacular moto Y lo tomen en cuenta Puntos positivos Para la moto Es una moto De trabajo Una moto Que no te va a dejar Parado Tan fácilmente Con muy bajo Costo de mantenimiento Y bien Es una moto Para ciudad Se puede utilizar Para viajar Claro que si Como ya los digo 80 km por hora Es una velocidad Creo que muy aceptable Para ir en crucero Les soy sincero Yo aquí en la ciudad Difícilmente Difícilmente La paso de 60 Ajá Es una Cancún Es una ciudad pequeña Y pues no se No se puede correr mucho Yo creo que Ninguna ciudad ¿No? Ya ciudad de México Guadalajara Monterrey Tienen sus vías Bueno Rápidas Pero aún así Pues puedes disfrutar De esta moto Perfectamente Como se los repito Nuevamente Pues no soy un No soy un conductor Experimentado No conozco mucho De motociclismo Tengo He tenido tres motos Nada más Estoy muy contento Con este Con esta motocicleta Que me ha dado Pues de verdad Mucha satisfacción Me costó mucho menos Que la Honda Me costó 26,800 Me la traje Desde Chetumal Porque no había Aquí en Cancún Y pues me la tuve Que traer Desde Chetumal Ahí en el canal De YouTube Allá pueden Ver el video Y pueden entrar A mi canal Para que lo chequen Y bueno Ya que estamos hablando De canal Ahí les voy a pedir Un apoyo A ver si Si gustan Y se pueden suscribir A este A este canal De Héctor Beristain Donde me comprometo A seguir poniendo Más Más motoblogs Acerca de esta moto Y de Y pues de la vida diaria Vamos a echarle Ganas Y ojalá se puedan Suscribir Allá al canal Activen La campanita De notificaciones Y pues bueno Ahorita ya estamos Entrando a la ciudad Estamos en la ciudad Ya de Cancún Y bueno Ahorita pues antes De llegar a casa Pues vamos a manejarla Tantito aquí en la ciudad Para que vean Pues como manejamos En la ciudad Como es esta ciudad Y pues si cambia mucho El manejo en carretera Que en la ciudad ¿No? Pues en carretera Puedes llevarla En pura Quinta velocidad Paso constante 80, 80, 80 Y ahí te la llevas Y aquí en la ciudad Pues como les digo 60 60 Esta zona Que es la Se puede decir Que la parte rápida Es un área de 60 Máxima No se puede andar más Aquí ya empieza Zona de 50 Más adelantito Justamente después De este semáforo Ya es zona urbana Ya es el centro Centro de Cancún Y pues es zona De 50 kilómetros por hora Ahorita van a poder Ver el anuncio Y pues Esto es la La BM 150 Y así Tal cual Aprovechamos que hicimos Un motoblog Que les mostramos Cómo es la ciudad Cómo se comporta la moto En alta velocidad Y ahorita Un poquito de ciudad Para que ustedes vean Y contemplen Si les gusta la moto Cosas que me gustan De la moto Como ya lo dije Pues que es muy versátil Bajo Mucho Súper bajo El mantenimiento Su litro de aceite Yo se lo cambio Cada 1500 kilómetros Su checada general Y pues cuánto Te puedes gastar El chequeo Cada 5000 Que es un chequeo fuerte En la agencia Que te cuesta Como 500 pesos Y pues las cosas Que le vayan saliendo El consumo De gasolina Me ha estado dando Un consumo De 38 40 por litro Pero como les digo Yo no soy muy Pata larga La manejo Muy 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 suave Aquí en la ciudad De hecho ahorita Vamos a ver Cómo la manejo Para que vean Difícilmente llego A los 60 Estoy en promedio 40, 50 Es una ciudad Pequeñita Pero me ha dado Muy buen consumo De gasolina Estoy contento La viento Cada Justamente llega A los 480 Y le ¿Cómo se llama? Ya le meto la reserva Y le pongo Su gasolinita A tope Le caben exactamente Dice el manual Dice que 11 y cachito Pero bueno Siempre le he metido 12 litros La última vez Que le hice Su prueba De vacío Hasta que se me apagó Completamente la moto En cero Ya sin nada La llené Y fueron 12 litros Y te da Con el tanque Completamente así Vacío Hasta que se te acabe Pues me dio Que a pasaditos De 500 kilómetros O sea que no es malo El consumo es muy bueno Y bueno Pues miren Aquí vamos en ciudad Como les digo Aquí vamos ahorita Más o menos 45, 50 Bueno Se me fue tantito La batería Pero bueno Que me di cuenta Les estaba contando Del consumo De gasolina Que es muy bueno Sé que no se preocupen Por eso Y pues bueno Aquí ya vamos a cerrar El review De esta BM-150 De Bayash Espero que les haya Les haya gustado Aquí Desde la ciudad De Cancún Quintana Roo Les mando un saludo Y pues bueno Recuerden ahí Suscribirse a nuestro canal Activar La campanita De notificaciones Y bueno señores Antes que nada Enfoquen su ritmo Échenle muchas ganas Y nos vemos A la próxima Gracias por ver este video Hasta la próxima Saludos Gracias Gracias Gracias